Bueno señores, el día de hoy traemos un video, el cual es bastante triste, donde aparece el padre de Chantar Jiménez, la comunicadora que fue eliminada por su ex pareja. Con mucho dolor y lágrimas en sus ojos, expresó todo el amor que sentía por su hija. Antes de empezar con el video, donde aparece el padre de la joven dando su declaración, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones, para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Chantar, porque me dijo que no, que ya no había nada. Y mira que sucedió, fue a mi casa y hablamos y todo, y me dice él, no Coqui, ya no hay nada, ya yo, yo me voy por mi lado y ella que se va por el de ella, porque ella me puso una orden de alejamiento. Y ya, eso se quedó ahí. Digo, no, Jensi, ya la cosa hay que dejarla así, porque, imagínese, ya, ya, entre ustedes dos ya no puede haber nada, porque imagínate, todo es un problema, tú me entiendes. Entonces, si es un problema, vamos a resolver con esto, porque yo no quiero, yo no quiero que usted en el día de mañana cometa, cometa una locura, tú me entiendes. Y recuerde que usted es mi hijo, se puede decir, ese hombre yo lo quería pila, pero me traccionó, sí, de verdad. Oh, señor. Oye, no tengo palabras para hablar, en verdad. Estoy destrozado por dentro, porque esa es mi bombón, esa es mi bombón. Esa muchacha era mi vida entera. Ay, Dios mío. Ay, mi Chanti, no la vuelvo a ver más yo. Amén la vida, la vuelvo a ver, la muchacha. Que siempre estaba conmigo, para ir para abajo. Señor, yo. Y viene Chanti, me tracciona y me dice, no, Coqui, ya no hay nada, Coqui. Y cuando llegó a Santiago, me dijo, mire, yo estoy aquí en mi casa ya, para que usted vea que yo no ando atrás de ella. Digo, no, Chanti, está bien ya. Y mire, lo que me traccionó, me traccionó. Se fue por detrás y me la mató. Una muchacha estaba trabajando. Dice, pa, yo estoy trabajando, cuando yo salga, yo te voy a llamar para que me venga a buscar aquí a trabajo. Digo, sí, mi niña. Tú me llamas, tú sabes que yo soy tuyo entero. Y mira, me la mató, ¿vale? Oye, no tengo, sinceramente, no tengo palabras, ¿vale? ¿Verdad, verdad? ¿Por qué ella le había puesto al culo del alejamiento? ¿Él la había maltratado? Porque él fue al apartamento y ella le tiró un tiro y ella se tiró de la guagua y se mandó. Entonces, al otro día, él estaba preso y yo estaba allá con el destacamento. Y le dije, Chanti, ven para que suelten a Gaby y suelten a Yensi. Vamos a dejar esto así, que ya le van a poner una orden de alejamiento. Y ya ustedes, uno al otro, ya no se van a buscar porque ya eso fue lo que él y yo quedamos. Y hago la deligencia que lo suelten porque él, como le digo, él es querido en la familia. Pero yo nunca pensé que podía hacerme eso a mí. ¿Verdad? Matar a mi muchacha, lo que yo más quiero en este mundo. No, no, eso no tiene perdón de Dios, en verdad. ¿Era su única hija? No, yo tengo tres hijos. Pero ella era más querida de mi parte. Ese era mi modelo, ¿vale? Yo no tengo palabras para ustedes ahora. ¿Verdad que no? No puedo, no puedo con esta situación que me estás dando. Cuando a mí me llamaban ayer, yo nunca pensé eso, ¿verdad? Digo, no, Gaby, tú estás relajando, ¿eh? Cuando yo llegué al sitio que los veían los dos tirados. ¿Él fue al apartamento de ellos? En la casa de la amiga, que ella se fue para la amiga. Y ahí era que ella me iba a llamar para que la fuera a buscar. Y yo le dije, Chanti, vete conmigo. Para mi casa, porque tú sabes que mi casa es tuya. Y mira lo que el tipo me le hace, ¿vale? Una muchacha que tenía su poder venir por delante, ¿vale? ¿Qué edad de niño? Veinticinco años, ¿vale? Una muchacha que estaba estudiando y se iba a graduar, ¿vale? ¿De qué se iba a graduar? Y era locutora también. Y era de todas las muchachas, es muy inteligente ella, la muy inteligente de la familia ella. Una muchacha, yo no le puedo decir, mami, me duele un dedo. Cuando yo una vez estaba ahí conmigo, seguí atendiéndome. Y mira lo que Chanti me le hizo. Mira, esto no tiene perdón de Dios, no, de verdad. Oye, estos son los momentos que uno no quiere que llegue. Porque si el hijo entierre el papá está bien, pero no el papá entierre el hijo, ¿te me entiendes? Porque eso, la vida no puede ser así. Es muy triste y lamentable ver cómo este padre llora por su hija. Hasta el momento, estas han sido todas las informaciones recaudadas. Así que antes de que te vayas, quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios. Porque recuerda que tu opinión también cuenta. ¡Gracias!